Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una review muy especial. Pues sí, ya he podido ver lo nuevo de Sidney Sweeney Inmaculada y tengo que decir que su gore visceral me ha gustado bastante. No os voy a destripar mucho en spoilers, pero para que lo entendáis, el personaje de Sidney Sweeney llega a un convento y a partir de aquí se queda embarazada. Pero claro, ¿cómo se ha podido quedar embarazada sola? Pues quedaros que ahora vamos a resolver el misterio. Cecilia llega al convento y es recibida por las otras monjas que viven allí. Ahí también va a conocer al personaje del padre, que en este caso lo interpreta Álvaro Morte. Bastante bien hay que decirlo. Y después de algunas simbologías, el personaje de Sidney Sweeney, es decir, Cecilia, se queda embarazada. Pero claro, para ellos es un milagro. Pero al principio de la película nos han explicado que se ve que no es la primera chica que le ha pasado eso. Entonces, yo no soy muy de religión, pero se ve que cuando alguien es capaz de concebir la vida sin la ayuda de nadie, se considera un milagro. Y el niño que nace de ese milagro, digamos que se considera como el nuevo salvador. A partir de aquí hay una chica que le empieza a hacer daño a Cecilia porque le dice que tenía que haber sido ella. Y esta acaba quitándose la vida. A partir de aquí no os quiero destripar el acto final de la película, así que nos vamos a centrar en lo que realmente importa. ¿La película da miedo? Sí. ¿Es visceral? También. ¿Tiene tintes de fantasía? También. ¿El final te va a dejar perturbado? Puede ser. Lo bueno es que como peli de terror se come bastante rápido, ya que los 89 minutos que dura la cinta se comen muy rápidos. A nivel de actores tampoco quiero decir que hay unas superactuaciones porque, por ejemplo, Álvaro Morte me gustó más como el profesor de la casa de papel. Sidney Sweeney está correcta, lo que sí que hay que decir que las localizaciones dan mucho mal rollo y las monjas de la secta también en ciertos momentos te acojonas bastante. Para mí, Inmaculada es un 4 sobre 5. Creo que hay ciertos momentos que a mí me han costado de ver en tanto que son bastante gores. Lo que sí, como fan acérrimo del terror, yo he sido capaz de vislumbrar el final antes que sucediera. Y creo que esto también os puede pasar a vosotros, ya que la peli es bastante predecible. Aún así, el giro de guión y, sobre todo, el final te deja con mal sabor el cuerpo, lo que dice que como peli de terror funciona. Así que si buscáis una peli de dioses y diablos, de buenos y de malos, de monjas y sacerdotes y mucho mal rollo, Inmaculada es para vosotros.